El primero de ellos es para que el día 21 de septiembre de todos los años desde la municipalidad de San Rafael solo se contraten artistas locales y que este día sea nombrado como el día de las bandas locales. Esto lo que hace es poner en alza a nuestros artistas locales y saber que ese día y todo lo que tiene que ver con el día de la primavera que es un día muy importante para los chicos, en San Rafael solamente puedan tocar artistas locales y por supuesto con un caché predeterminado que tenga que decidir el secretario de gobierno juntamente con Juventud de la Municipalidad y el director de Cultura y para que todos los artistas ese día puedan cobrar y la verdad que es una buena forma de darle una mano a nuestros artistas locales para que ese día sea un día solamente de ellos. Ese es el primer proyecto y el segundo proyecto tiene que ver con la parte privada porque lo que estamos haciendo es regular las bandas teloneras que para nosotros es muy importante. ¿Para qué? Para que todos los artistas que no sean de San Rafael y vengan a tocar a San Rafael sea obligación que tengan un artista sanrafalino como telonero. Por supuesto que también hemos determinado cómo va a ser el pago, cuánto se le va a cobrar y tiene que ser soportado por los productores que traigan a estas bandas. Creemos que es una buena forma de darle presencia e importancia a nuestros músicos locales y no es una cosa que hemos inventado nosotros ni mucho menos, sino que se está aplicando en muchas municipalidades de todo el país, en el sur, en Santa Fe, en Rosario, en parte de Córdoba y esto lo han hecho para eso, para darle importancia a los artistas locales. Nosotros lo que estamos diciendo es que ese día, el día 21 de septiembre, va a ser el día de las bandas locales. Ese día solamente es día para las bandas locales. Asimismo, el director de cultura está trabajando con los artistas locales para contratarlos durante todo el año. Lo que queremos hacer es que tengan un caché y las actuaciones sean durante todo el año de nuestros chicos que estén tocando, sea cualquier instrumento que toquen, sea cualquier tipo de música que hagan, no solamente rock and roll, sino que puede ser folclore, puede ser clásico, etcétera, etcétera. Pero en esto estamos trabajando. En realidad sabemos que desde el municipio y el estado se le debe dar importancia a la cultura, que es una de las patas para que sobreviva y nosotros creemos que es sumamente importante.